bien después de poco más de dos meses de permanecer en huelga los empleados de hondotel acá en la regional de holancho en juticalpa específicamente exigiendo pues el nombramiento de una persona que cumpliera con los requisitos según ellos pues ya pues han llegado a acuerdos nos encontramos con el vicepresidente del sindicato acá en en holancho miguel ruiz miguel cuéntenos han llegado acuerdos y muchas gracias y buenas tardes al medio a todas las personas que no que escuchan este canal pues yo quiero informarles que si hemos llegado a un acuerdo donde nosotros nos haremos presentes ya a trabajar el martes y bueno los acuerdos ya el compañero lo dijo y creo que que bueno están no estamos satisfechos no estamos satisfechos porque lo que nosotros queríamos era el cambio de la persona que que nombraron para el cargo aquí en mutical pero el bienestar de la empresa en bienestar de nosotros mismos y en bienestar de de los abonados que yo sé que que hasta este momento a ellos son los que han sufrido más porque algunos tienen sus averías que aún todavía no se les han ido a reparar y les pedimos disculpas al mismo tiempo para para que ellos nos disculpen y que sepan comprender el caso por qué razón nosotros estábamos en este en este proceso de huelga bajo qué condiciones ustedes regresan a trabajar bueno ya en lo que el compañero jefe nombrado aquí en mutical para está pidiendo al comité ejecutivo es que le ayuden para poder trabajar y los los requisitos para para que nosotros podamos trabajar eran y que nos dejaran al jefe de personal a no tener represalias con ningún compañero y respetar planta externa que es la encargada del asunto técnico aquí en mutical esto lo visualizan entiendo como un compás de espera visualizando que se da y si no pues es correcto nosotros estaríamos dispuestos desde el momento de que él no cumpla con lo que él está pidiendo nosotros estaríamos otra vez volviendo a tomar las instalaciones de un hotel en dado caso que no se den los requisitos que dan en que él mismo está pidiendo regresan bajo convenios firmados o sólo este compadre hablado hay un convenio hay un convenio que él mismo lo mandó al comité ejecutivo que el día de mañana que no se llegase a respetar lo primero que le vamos a sacar es el documento que él mismo mandó para que se cumpla lo que lo que él está pidiendo si él quiere trabajar va a trabajar bajo esos requisitos de lo contrario nosotros estaríamos otra vez en la toma de las instalaciones gracias desde jutical paul ancho para noticias el hoy se matuta